Tengo que tener claridad en definir cómo voy a resolver el tema del agua y de la parte eléctrica y cómo voy a resolver el tema del agua sucia. En mi terreno, que es este punto, este punto, yo tengo que separar el agua limpia del agua sucia porque si la pongo muy cerca, la cisterna se pasa al céptico, me contamina y me enfermo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en el punto más alto del terreno el agua limpia y en el punto más bajo el agua sucia, de manera que por la deuda y por distancia nunca se junte y ahí yo evito un sol costoso porque es algo que no se ve, me enfermo, entonces tengo que acatar mucho dinero médicamente. Mi terreno tiene una orientación clara del sol, del sol. Si yo construyo la casa y no tomo en cuenta el sol, voy a poner la terraza en el punto donde más sol le entra la casa y no voy a poder usar la casa porque es un horno. Pero si yo vengo al terreno y veo simplemente la brisa, que ustedes la están viendo ahí, ¿hacia dónde se dirige el viento? ¿En qué línea de Pablo para acá? Para en esa misma línea, hacia allá, pues yo puedo abrir la casa y no darle la espalda con un coche y cerrarla porque el viento entra y sale y eso es lo que hace que la casa no gaste en aire acondicionado porque entra y sale. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Un flujo, es una línea, lo que pasa es que la línea es invisible si no la veo. Esa línea tiene que estar, en este caso no es de frente al terreno, tiene 20 grados alrededor del terreno. Entonces, esos 20 grados, yo entro por una ventana, salgo por una puerta y suelto por la terraza. Una línea imaginaria me define. Cuando yo mezclo esa línea imaginaria del viento con el movimiento del sol, pues la caja siempre tiene sombra. En la mañana, en la tarde, en la noche, y fresco, y ahí la casa gasté menos y evité un geocotoso. Cuando no es así, tengo que gastar muchísimo aire acondicionado. O tengo que romper paredes y hacer otra vez para que la casa me respire. ¿Me está entendiendo, David? Entonces, esas son las cosas que no se ven. Lo otro, tengo que tener muy pendiente en mi terreno, que aunque no sea plano, ven a ver, hay partes que van hasta, Pablo, más altas y otras más bajitas. Cuando yo hago el movimiento de tierra, donde está más alto lo voy a rellenar con lo más bajito. De manera que aprovecho el mismo sumo del material para poder tener una terrazería a un nivel conveniente. De manera que el adicional que yo compre, Pablo, sea poco. ¿Me entendieron? No saca, bota, para después volver a rellenar. Y es sin librar el tema. Muchas veces tenemos un amigo, un familiar, alguien de confianza que está pasando por una situación parecida. Y quizá este video, este contenido y la sugerencia le puedan ayudar. Yo le pido que por favor se la compartan. Y así puedan ustedes o ellos encontrar el camino. Vamos a ver tres cosas que son importantes, David. O sea, cómo yo lo entiendo. Al inicio, en la evaluación, la pieza más importante de pegar la ceguera. O sea, cuáles son las cosas que no estoy viendo, que por no verlas, me pueden causar que yo cometa un error y mañana ese error se convierta en gastos innecesarios que no debieron de pasar. Entonces, si yo desde el principio apoyo a la casa en las buenas decisiones, pues entonces ese dinero sobrante que no gasté, que no perdí, pues entonces se le baja del presupuesto. Y es lo que queremos comenzar con esta primera evaluación. Eso es lo trascendental. Lo primero es, gran parte del dinero que se perdía antes era que como aquí los terrenos no tenían una calle definida, yo no sabía a qué altura iba a terminar la calle final. Y por eso, pues entonces, mantenía la casa muy bajita, llovía y se inundaba. Y ese error me costaba casi el costo total de la casa, porque cuando la casa se le mete el agua a una altura que me lleva a la rodilla, no hay forma de reparar eso. Hay que debatir la casa y hacerlo otra vez. Entonces, lo primero que voy a medir aquí, en este terreno, es el nivel del agua. Ahora mismo se supone que ya el condominio va a tener calle, va a tener desagüe, va a tener filtraciones. Sí, va a tener calle y desagüe en la parte de adentro, pero en la parte de afuera no. Tampoco puedo, David. Yo subí la casa, más de la cuenta, porque entonces estoy gastando estructura, hormigón innecesario, en ponerla allá arriba y el agua ni siquiera está cerca de llegar allá. Entonces, no se trata de subirla demasiado, pero tampoco ponerla por debajo para que el presupuesto vaya acorde con el proyecto. Eso es lo primero que voy a evitar aquí. Si yo analizo, no el terreno, sino todo lo que me queda alrededor, todo lo que está alrededor, David, si yo veo aquella calle que está allá, aquella que está allá, David, al final, y veo aquella que está allá, y veo las circundantes, es como un péndulo. Yo me imagino que esos puntos están así, pero si los puntos estuvieran un poquito más altos, el agua baja y me llena la cabeza. O puede ser que las calles que están allá, los que están allá, estén por debajo, y yo aquí no tenga que subir nada. Entonces, lo voy midiendo con la altura, una forma, hay varias formas de hacerlo, pero una forma del dorón, que nos da el punto, las distancias que hay del punto del nivel del dron hacia abajo, y aquí el punto del nivel del dron son ocho metros, y allá son nueve, y allá es el quinto más alto y el quinto más bajito. Entonces, es una forma rápida de yo poder escanear las alturas basado en un nivel, y yo saber qué tanto puedo y cuánto no. Hay otras formas, pero es para que me entienda. El dron sube a un nivel y tira un punto de altura de ahí. A ese punto de altura, en esta posición, aquí me está diciendo que la distancia es de nueve, pero quizá allá que es más bajito de diez. Entonces, yo puedo tener claridad, con un radio de cinco kilómetros, qué punto está más arriba que otro. De manera que mi terreno puede ser que esté dentro de una olla, o puede ser que esté dentro de una loma. Y ahí eso me ayuda a bajar el costo de mi inversión rápido, por evitar ese error. Lo segundo es, el segundo error costoso, cuando yo no tengo claro qué parte es mía del terreno, y qué parte del vecino, sin quererlo, puedo pisar al vecino, y el pisar al vecino, el espacio del vecino, me puede empujar a mí a una demanda, que yo tenga que hacer un gasto innecesario, ya sea por debatarme a hacer otra vez, o por tener contratiempos legales con el vecino. Entonces, necesito saber primero, definir mi catastral, qué es lo mío, hasta dónde estoy pisando, lo que es mío y lo que no, para cuando yo pise, pues yo se sabe que me voy a separar de mi línea, me voy a separar un metro y medio, y no tengo problema con el otro, que fue lo que pasó aquí con el bólner, ¿ok? Entonces, en ese bólner, en ese detalle claro, es lo que me está garantizando, que cuando la compañía viene y marca el punto, ni yo piso al vecino, ni el vecino me pisa a mí, por eso me voy a retirar de esta línea, hacia atrás, cinco metros, y de esta línea se lleva un metro y medio, pero tengo que definir esta línea, para yo no poder gastar innecesariamente ese dinero, me va siguiendo Pablo. ¿Cómo David que compró? Aprovecha este lote al 100%, y desde el principio, comenzar a hacer cosas, que eviten errores cotosos por desconocimiento, esto es lo primero, lo primero, por ejemplo, lo primero, vamos a comenzar con lo primero, David, vamos a ver David, el terreno tiene cuatro bólner, uno, dos, tres, y cuatro estaciones, pareciera, si yo me subo aquí, si yo la puedo ver aquí, desde aquí arriba, pareciera que están cuadraditos, pero realmente tienen un ángulo, o sea, no es que yo estoy a 90 grados de cada uno de ellos, tiene un pequeño ángulo, le vamos a confirmar, esta medida con las otras, a veces coinciden con el catastral, que me imagino que sí, porque otro hizo un arimensor, pero como quieran lo confirmamos, de manera que, de este punto azul, no del punto aquí, de la esquina, esta esquina, que es el bólner, cuando lo confirmaron, estaba ahí, él lo tuvo que haber confirmado, y lo marcó de azul, entonces, de este 103, hacia acá, ahí va a haber un metro, ese metro va a ser acera, lo que pasaba, era que si no tenían claro esto, comenzaba en la casa antes, y después no había acera, y comenzaba el problema, con los ayuntamientos, y con la idea de condominio aquí, entonces, ¿qué pasa? De aquí para adentro, nosotros, pero de esa línea, Pablo, vamos a retroceder cinco metros, que posiblemente, para que tengan una idea, va a ser por aquí, lo vamos a medir bien, y aquí comienza, el primer bloc de construcción, cinco metros, pero, de los lados, del vecino para acá, esa línea que hay ahí, nos vamos a separar, si la casa va a tener, dos niveles, un metro y medio, que va a ser como por aquí, y eso es lo que vamos a hacer, exactamente, Pablo, eso es, otro error costoso, aquí al lado, no se sabe lo que va a pasar, Pablo, aquí puede venir un vecino hoy, puede venir un vecino de 100 años, pero probablemente, se va a mudar alguien, porque ya todos ustedes, nos están vendiendo, entonces, tengo que saber, que tengo que hacer un concepto abierto, hacia adentro de la casa, para que el vecino no me robe la privacidad, y no puedo poner mi habitación, en ninguno de los estaremos, porque el vecino va a estar hechimoso, con un vaso al lado, la pongo en el centro de la casa, y las rodeo de elementos, que sean mudos, closet, marquesina, pasillo, baño, lavandería, las rodeo de elementos mudos, de manera que ellos no se enteren, no es que la casa salió más costosa, es que si no tengo privacidad, me quedo mudado, entonces, si yo voy a venir a una casa derretida, y me voy a retirar, y me he fajado, la casa derretida debe ser igual, a un estuche de felicidad, pero la felicidad es igual, a que tanta paz, o privacidad, o que tan seguro me siento hoy, entonces, aunque tengamos un concepto abierto, para que la casa se despide, estructuralmente la casa tiene que ser segura, y voy a hablar un poquito de eso, cuando yo tengo un suelo como ese, la seguridad, hay una palabra que dice, y apoyó su casa sobre roca Pablo, y pasó cicló, pasó dormiente, es más o menos así, el suelo, este suelo que tenemos aquí, en Macao, mientras más profundo, más piedra, y eso significa que el nivel de resistencia, es bueno, aunque el nivel de infiltración, es diferente, entonces, que voy a hacer, voy a bajar la casa, no igual como se baja en Santiago, ni como se baja en Santo Domingo, al nivel de compactación, con algún estudio de suelo, que me resista el peso de la casa, no un edificio, de manera que esa de la casa, esté apoyada en un punto, cuando no la apoyo en ese punto, y la apoyo demasiado arriba, algo firme, hay un asentamiento, algo firme, ¿entendieron? entonces muchas veces uno, sin quererlo, o sin intención, la pone muy aflorada al terreno, viene un asentamiento, entonces se ve que el muro, lo que va a pasar es que se va a partir así, si esta fuera la casa, en este caso no, porque esto es solamente una división, pero si yo a este punto, le meto más peso de lo normal, y yo hice esas patas, en ese punto, se va a abrir, normalmente se va a abrir en diagonal, ¿ok? y esa diagonal es porque el muro se partió, hacia ese derecho, entonces eso es lo que está pasando, a este punto no, entonces, no es lo mismo hacer un edificio, que hacer una casa, ni lo mismo hacer una casa de un piso, que hacer la de tres, entonces voy a medir el peso de la casa, y a través de un cálculo estructural, y de un estudio de salud técnico, voy a definir, a qué profundidad va en este suelo, y qué tanto cero o no voy a poner, de manera que, no solamente calculo el peso de la casa, sino el peso vivo, que son la gente caminando dentro de la casa, los carros caminando adentro, o sea, los vehículos que parqueo, los muebles adentro, y unos códigos estructurales, que lo voy a mencionar después, que va dentro de la guía, pero eso es otro tema, y así ya, yo bajo el costo, porque si no, por miedo, Pablo, voy a poner columna de más, paredes de más, división de más, fundación de más, que van a ser más ricos, a Calderón, pero ustedes no, entonces aquí lo importante, es ver, despegar la ceguera, para yo saber cómo, y por dónde voy a hacer mi casa, aquí en Macao, ¿cómo se llama este sector Pablo, en específico? Esto es Bávaro, es Bávaro, pero tiene el proyecto, tiene un nombre, no es Coconú, no es Coconú, no es la entrada, ahí está en los planos del catastral, tiene su nombre aquí, la urbanización, entonces, esa urbanización, es muy importante, tener nombre legal, no el nombre que tienen los estados, porque a base a eso, es que vamos a presentar, el uso de suelo, en los ayuntamientos, ¿ok? Ayuntamiento tiene que definir, dónde es, y va a definir la cantidad de linderos, de altura, y lo que se puede hacer aquí, otro dato, para el tema de la evaluación, miren, este sí cuesta, este es lamentable, pero es así, una calle, ¿verdad? Otra, y allí otra, si yo, mi terreno, entiendo, el nivel de fripción, que va a tener la circulación, que va a pasar, aunque lo veamos vacío Pablo, va a pasar muchísima gente por aquí, dentro de unos años, porque la casa va a dar 100 años, yo tengo que saber, que tengo que elevar, la seguridad visual de la casa, porque es que viene gente por aquí, por aquí, por aquí, ¿qué quiere decir eso? Que mi fachada principal, que es esta, cuando una gente pase, y se pare, no debiera de ver nada, hay casa Pablo, que yo abro la puerta, y se ve el mundo hasta allá, hasta que está allá en el baño, se ve la puerta, se ve el mundo, entonces eso, la privacidad, pero lo otro, es que cuando abren la puerta, están viendo todo, o por la ventana, entonces, todas las puertas, no pueden ser de frente, sino deben ser perpendiculares, ¿qué quiere decir eso? supongamos que es aquí, si este es el muro de la casa, en vez de yo hacer una puerta Pablo, que abra de frente, no, voy a entrar a la casa, y hago una puerta, que esté de lado, de manera que en vez de la puerta, esté abierta, del frente de allá, para acá no se ve nada, es la misma puerta, en vez de ponerla en este muro, ponerla en esta, en vez de entrar de frente, entrar de lado, lo mismo, pero estoy haciendo, que vaya en función a la fricción, bajo el nivel de tentar otro, a robar o a lo que sea, y nosotros que vivimos en paz y felicidad, solamente moví la puerta, lo mismo pasa con los vehículos, si yo tengo un carro caro, y lo parqueo de frente, y voy, y vengo a Estados Unidos, y tengo que dejar el carro solo, mientras no se construya, se ve el Porsche ahí, entonces, ¿qué debe de pasar? no parqueo el carro de frente, hago que el carro entre, y se parquee de lado, que si se parquea de lado, no hay forma de que se vea, o un shooter, o algo, que no exponga, los beneficios, o el dinero, o el valor, de la propiedad, fin, no voy a entrar en detalle, porque ya eso yo lo he hablado mucho en los videos, pero para que me vayan entendiendo, me va siguiendo Pablo, lo otro, usted ve que el fondo es 25 metros, el largo el fondo, Pablo, a veces, en el caso de David, y la señora, todo lo que hemos optado allá, y usted que seguramente ya también ha ido, lo que destruye es el estrés, está trancado, en apartamentos chiquitos, o muy apretados, entonces, pareciera, que cuando uno viene para mudarse para acá, de ese tiro, lo que uno está comprando, tiene la misma habitación que está allá, no, no, es el patio, es la parte de área verde, es lo abierto, es todo lo contrario, entonces, de qué manera, yo trato de orillar la casa, hacia adelante, para que cuando la orilla, hacia adelante, me quede la mayor cantidad de patios atrás, y yo en un futuro, ahora, o en el proceso, puedo hacer una piscina, o un barbecue, o un comedor afuera, o una cocina afuera, o un can afuera, o nos vamos a hacer cervecita afuera, pero no dentro de la casa, por eso la casa tengo que provocar, en la manera posible, que no sea, de un nivel, porque me como el terreno, sino que mandar a la mitad, para el segundo nivel, al segundo, para tener más espacio, que es donde yo encuentro la felicidad, claro, la sopa entre amigos, eso es lo que da, porque ya tener la misma pared que tenemos allá, es una simple sopa, entonces, yo lo que digo es, el patio, sale más barato, que la casa, porque no nos hacemos del patio un personaje, y que sea el patio que entre a la casa, se hace un concepto abierto, con mucho, mucho, muy natural, y así, bajé el costo de la casa, y soy más feliz, bajé el costo, porque evité errores comunes, porque si no, diseño la casa, o distribuyo la tierra, entonces, pierdo terreno, porque distribuyo la tierra mal, y cada metro cuadrado de eso, corto dinero, pero no lo veo, por eso es muy importante, primero el plano, primero el estudio estructural, primero, eso es lo más importante, el diseño, el presupuesto para pasar de ahí, y después lo que tenemos pensado, que vamos a ejecutar en función a eso, para no tener que venir aquí, hasta un va a muro, hasta un va a hacer otra vez, porque no lo vieron, no lo vieron, son todos, tienen que congeniar, en este que debemos, ahora, lo último ya, porque ya va a llover, se supone, que la casa que yo voy a vivir, mis años de retiro, no puede ser lo mismo, que yo he visto, o que he vivido, siempre, cuál es lo que pasa Pablo, copiamos la misma casa, hacemos lo mismo, y es porque no tenemos, pero si yo, en caso de David, Calderón, oño Calderón, vi esta casa, en Estados Unidos, vi otra fotografía, en Brasil, la señora me dice, este baño en España, vamos a esas 10 fotos, esos 10 conceptos, y de cada uno, vamos a sacar el oro, y vamos a fusionarlo, y de 10 sacamos una, que es igual a la cultura, de David la señora, que va a pasar aquí, de manera que la casa, o el concepto, es un collage, de muchos trofeos diferentes, muchas cosas que le gustan, que ahora sí, lógicamente, exactamente, porque debe ser en función, a los gustos de David, todo, a ver cuál es la mejor opción, y que quede funcional, eso es, que quede funcional, eso es David, usted lo dijo, Pablo, Pablo, me entendió, pero qué pasa, a veces venimos aquí, a Macao, y decimos, bueno, cuáles son las cajas que están en venta, ya hay que comprar esas, y de esas quizás, lo que me gusta Pablo, es la mitad, porque lo que me gusta es la cocina, la piscina, pero tiene 5 habitaciones, yo me quiero 3, pero tiene 4 parqueos, yo me quiero 2, entonces estoy pagando dinero, de mi sudor, de mi fuerza, en cosas que ni quiero, ni valores, se van a crear, ¿qué debe de ser? Bueno, al revés, compro mi terreno, se acomoda a su gusto, cada decisión en función, mirando este objetivo, duplicando, y así tienen algo que vale el doble, a la mitad del precio, algo que emocional me da más felicidad, a la mitad del precio, así hace sentido la inversión, aunque no aguantemos, en este proceso de conducción, 8 meses, que da igual, porque al final facilita, que uno pueda conseguir el dinero junto, en lo que nos vamos a retirar de Estados Unidos, vamos preparando esto aquí, eso debe ser así, así Pablo, ya lo otro, son más detalles, que no puedo hacer video tan largo, que ya lo vamos a ver en las entrevistas, en las reuniones del plan, como ahora, la idea que tenemos ahora, la vamos a poner dentro del terreno, y vamos a ver, antes de que construyamos, el video de cómo va a ser esto aquí, dentro del presupuesto, el formato y todo, y lo vamos mejorando, yo le voy a decir exactamente cómo, y así la vi que está allá, que no está aquí en esta reunión, pues puede entender, ah, Calderón, ya entendí, porque a veces nos dicen, no, el terreno no me va a funcionar, o si me va a funcionar, y lo ven, lo ven conmigo, eso va a ayudar a que no gasten un peso, por desconocimiento, no puede pasar, aquí en Punta Cana, en Bávaro, en alrededor de Macao, entonces se van a dar cuenta, que en la entrada de Coconú, hay muchos terrenos, ok, normalmente esto están viendo aquí, se lo voy a poner con la cámara, si se fijan allí, lo importante con estos lotes, es confirmar las medidas del terreno, desde el inicio, eso es lo primero que nos ayuda a nosotros, a poder como que ahorrar dinero, eso es lo primero, lo segundo, junto con esa medida, ya confirmar, confirmar los linderos, pero para esta zona, que son diferentes, los linderos, me refiero a la separación, que va a tener, del terreno de nosotros, a la parte de la acera, o del terreno de nosotros, a la primera inicio del muro, tanto el frontal, que pico, como lo lateral, que pueden ser de uno, y medio, y también ver, el tema de la densidad, y el uso de suelo, eso es, que cosas permiten construir, que altura tiene, y que va a ser la altura entre piso, y si podemos hacer, un tema habitacional, o comercial, o como, y cuáles son los lineamientos, la línea urbana, que el condominio, o sea el grupo de terreno, están solicitando, eso es lo primero, que quiero que veamos, lo segundo, en la, en el terreno, ustedes se van a la cuenta, que normalmente la calle, todavía no están hechas, aunque la tienen al más o menos, pero si se fijan en la calle, en las calles, yo sé que muchos lo saben, pero otros no lo van a saber, ustedes van a encontrar, uno bornel como este, uno bornel como este, ahí es ideal también, en los suelos, yo poder detectar, el tipo de suelo, nos daban por ejemplo, una idea, de que tenemos, ustedes se fijan, que aquí los suelos son, con piedra, ok, es diferente, aquí es, entonces, si también, sigo hacia adelante, en el suelo, buscando el suelo, aquí veo que tengo otro, otro más, otro elemento, que me está diciendo, que la gran parte, de la proporción del suelo, es piedra, eso es bueno, ok, eso es bueno, porque me está diciendo, que es un suelo, sólido, y no voy a tener que entrar, muy profundo, para encontrar, temas firmes, aquí por ejemplo, estoy chequeando, también el bornel, ok, que debe de estar alineado, con los otros, y allí vemos el otro bornel, vamos a verlo aquí, fíjense aquí también, eso es bueno ver, que aquí tenemos un descenso, yo vamos a ver, que fue lo que pasó aquí, aquí tenemos otro, aquí es muy probable, que en este bornel, no le hicieron la L, y como no le hicieron la L, hay que confirmar, si el muro que faltó, si los 35 centímetros, que faltaban, que son aquí, son los que el albañil, le faltó, por colocar el muro, porque todos los pusieron en él, y este no, ok, de manera que es posible, que en el catatán, nos demos cuenta, que el punto no es ahí, sino que el punto, es 35 centímetros, después que es como, más o menos por aquí, y esa línea, se alinea ya, de manera, que atrás y adelante, tengan la misma altura, ok, el mismo ancho, hay que también ver, si ustedes analizan, los terrenos que están, en los laterales, pareciera como que tuviera, todo plano, ok, pero si yo analizo, los puntos principales, ese o este, ok, me voy a dar cuenta, el sistema ya me lo da, pero me voy a dar cuenta, que cuando llueva, en algunos puntos, se va inundar, y en otros no, entonces lo que yo necesito, sabe, cuáles son los puntos más altos, que tiene el entorno, para saber, atrás que punto, voy a subir mi casa, porque si yo estoy por encima, del punto más alto del entorno, exactamente, nunca me voy a inundar, ok, y en mi terreno, en mi cuadro de mi terreno, tratar de solamente, elevar la casa, no todo el terreno, hacia el nivel de esa altura, para que el agua no entre, ok, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver, cuando ustedes vinieron a marcar esto, Pablo, vinieron con un agrimensor, o seguían de los puntos, que ya estaban hechos, la compañía mandó, supuestamente, un agrimensor, ok, supuestamente, la compañía, y montaron estos puntos, estaban ya los, aquí los, los bordes, entonces, lo que vinimos fue, a ponerle, a que ellos me muestren, pero él mismo, se encargó de poner, de poner eso, el mismo que vino, a entregarme, yo le dije, bueno, yo necesito a alguien, que me ponga los esquineros, ah, pues yo tengo un personal, ya aquí mismo, y él vino, y se acabó de todo, limpiarlo, que no estaba así, estaba más, quédese con la lluvia, y estaba, con la, no, con matas así, grandes, sacaron la matas, lo acomodaron, y él mismo, buscó su personal, yo no volví, pero yo le dije, mandame un video, para enviárselo a ellos, cuando esté todo listo, ah, que vean, está bien, y él vino, y puso su punto, pero yo entiendo, que la mínima diferencia, es aquí, que falta, como, ajustar el esquineros, de este lado, exacto, yo soy, la arquitecto Calderón, especialista en diseño, y construcción, me pueden escribir, sus comentarios, ahora mismo, aquí abajo, en whatsapp, y también en youtube, y también en youtube,